Éramos leña, fuego, ahora solo humo Más te pienso, más me consumo Enamorarme nuevamente, lo dudo A mi corazón ya le puse un escudo Listo pa' la guerra, la próxima que venga Ni siquiera que me quiera, que no quiero que le duela Me quité los guantes y me bajé del ring Ya no peleo más por...